... Primer viernes de cuaresma, tercer día de esta nueva cuaresma de 2019... ...y abrimos la ventana a este mirador en cuaresma... ...en esta época tan bonita del año... ...que terminará el próximo domingo de Ramos, el 14 de abril... ...que parece que queda mucho para esta fecha... ...pero esto se va en un suspiro... ...y ahora todos los viernes en este viernes de cuaresma... ...queremos hacerlo este año un poquito más distendido... ...hacer una tertulia de lo que va sucediendo en Cádiz durante esta época... ...porque se van sucediendo muchísimas noticias... ...y van a estar los viernes con nosotros... ...algunos cofrades, jóvenes además casi todos, por no decir todos... ...y ya tenemos casi a nuestra alineación fija... ...vamos a hacer de mi derecha a la izquierda... ...primero presentando a Alejandro Pagés... ...que es el mayordomo de la cofradía de Humilio Paciencia... ...Alejandro muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar aquí... ...buenas tardes Maite, encantado... ...y a mi izquierda, que es a la derecha de sus pantallas... ...Pablo Aguirre, hermano de la Hermandad de la Paz... ...del Carmen, de La Palma, de Piedad... ...que además ha sido nombrado hace muy poquito... ...un cargo muy importante dentro de Piedad ¿no? Hola Maite, pues sí, parece que la cofradía... ...ha decidido contar conmigo para el tema de las flores... ...y bueno, encantado y esperando hacer lo mejor posible. Segundo mayordomo también del Carmen, tengo que decirlo... ...que también es un cargo muy importante... ...y Cristina Herce, que ya también ustedes la conocen... ...porque el año pasado nos acompañó... ...en el pregón de Semana Santa... ...estudiante de comunicación, cofrade... ...hermana del Nacional del Amor... ...a la que también le damos las gracias por estar... ...esta tarde aquí en El Mirado en Cresma... ...Cristina, bienvenida y muchísimas gracias. Muchas gracias Maite, buenas tardes. Pues con ellos tres y como les digo... ...durante los viernes yo creo que van a ser... ...nuestros tertulianos fijos, vamos a debatir... ...y vamos a hablar de lo que va sucediendo... ...en Cádiz durante estos días... ...y lo primero hay que hablar de ese viacrucis... ...que se celebra este lunes en Cádiz... ...a las seis de la tarde saldrá desde el pabellón... ...del colegio salesiano la imagen del despojado... ...y ayer precisamente se celebró una rueda de prensa... ...la serie del Consejo... ...donde conocimos las últimas novedades... ...para la celebración del viacrucis... ...que como les digo se celebra este lunes. Todo está dispuesto para que el lunes... ...de comienzo oficialmente otra cuaresma... ...a las seis de la tarde saldrá del pabellón... ...del colegio salesiano la imagen de Jesús despojado... ...para presidir a las ocho de la tarde... ...en la Catedral de Cádiz el rezo del viacrucis... ...un viacrucis que no sólo presenta como novedad... ...la imagen que la preside... ...sino que al fin no sólo serán 20 los hermanos... ...que puedan acompañar a su titular este día... ...el Consejo de Hermandades y Cofradías... ...ha aprobado este año que pueda ser... ...más de medio centenar los que formen parte del cortejo... ...que participe en el traslado a la Catedral... ...y en el viacrucis. Estamos calculando que posiblemente... ...este año pues ellos puedan disponer... ...aparte de sus 20 hermanos... ...que establece la norma... ...en el reglamento del régimen interior... ...pues que seguramente sean... ...aproximadamente unos 40 o... ...40 o 50 hermanos más... ...de los que vayan en el cortejo ¿no?... ...es la idea de esta permanente... ...que por año vaya aumentando... ...y que bueno... ...lleguemos a esa posibilidad... ...de que los traslados tanto y de vuelta... ...pues puedan ser simplemente... ...por los hermanos de la hermandad". En cuanto a las andas... ...la Corporación del Domingo de Ramos... ...utilizará la Parigüela de Orfebrería... ...de la Hermandad del Soberano Poder... ...de Alcalá de Guadaira... ...lo que no podrá estrenar... ...es la túnica bordada de Alberto Florido... ...si lucirá las nuevas potencias realizadas... ...en el taller de orfebrería de Raúl Cejas... ...con diseño de Miguel Ángel Caballero... ...y un cíngulo. Si Dios quiere... ...la queremos tener para el día 31 de marzo... ...que será el día de la función principal... ...que ahí es donde la queremos bendecir... ...y la estrenaremos el Domingo de Ramos... ...otra de las novedades que también... ...vamos a estrenar... ...será una potencia... ...que ha sido donada por un grupo de hermanos... ...que está hecha en Puente Genil... ...que si Dios quiere también... ...nos la traerán el sábado... ...y un cíngulo, un cinturón... ...que también lo estrenará. Durante el Via Crucis... ...sonará el acompañamiento musical... ...de la Capilla Musical San Pablo... ...y en el interior de la Catedral... ...el director del coro de Salesianos... ...Daniel Millán... ...interpretará varias piezas a órgano... ...en torno a las nueve y media de la noche... ...finalizará el rezo del Via Crucis... ...presidido por el Obispo de Cádiz... ...Rafael Zornoza... ...y la hermandad regresará a Salesianos... ...donde llegará sobre las once de la noche. Pues como les anunciamos... ...Vía Crucis, el día once... ...a partir de las seis de la tarde... ...a las ocho de la Catedral... ...con novedades... ...primero, esa parihuela de orfebrería... ...que van a traer desde Alcalá de Guadaira... ...acertada la decisión por parte de... ...de la hermandad del Despojado... ...no, puede ser, creo yo... ...o esa idea además que tiene ahora mismo... ...las cofradías de buscar una parihuela... ...que no sea de su propiedad... ...sino que además engrandezca... ...y haga lucirla este día. Bueno, se está viendo que poco a poco... ...las hermandades cuidan hasta el más mínimo detalle... ...es decir, no se valen con cualquier cosa... ...la mayoría de los Viacrucis... ...que hasta hace unos años posiblemente... ...se ha utilizado una de la tertulia al palo... ...de Ramón Velázquez... ...entonces bueno, es un extra... ...que las hermandades cuiden esos pequeños detalles... ...que parecen insignificantes... ...pero bueno, que sí que es verdad... ...que le da un realce al día... ...que es importantísimo. Yo creo que se cuidan todos los aspectos... ...para la celebración del Viacrucis... ...por ejemplo, el Nazano del Amor en su día... ...también cuidó mucho su salida... ...la hermandad de la paz... ...bueno, humilidad paciencia... ...y hace tiempo que presidió el Viacrucis... ...pero bueno, siempre se intenta... ...que todo ese día sea especial... ...o sea diferente incluso... ...podemos tratarlo como una salida extraordinaria. Hombre, una salida extraordinaria tampoco es... ...pero si es verdad que se cuida siempre... ...lo máximo que cada hermandad puede, claro. Cristina, en el caso del Nazano del Amor... ...también se... ...la hermandad tuvo ese detalle... ...de cambiar la túnica al señor... ...en el caso de Despojados... ...no van a poder estrenar esa túnica, ¿no? ...se van a quedar con las ganas de hacerlo, ¿no? Sí, hombre, es una pena... ...pero yo creo que como han dicho... ...a medida que pasan los años... ...vamos siendo más conscientes... ...de que verdaderamente hay que cuidar... ...cada vez más los detalles... ...y yo creo que... ...que bueno, también es un poco responsable... ...las nuevas generaciones... ...que están entrando en las cofradías... ...que son más conscientes quizás... ...de las posibilidades que hay... ...de las cosas que se pueden hacer. Bueno, ¿qué os parece eso... ...que el Consejo haya abierto la mano... ...a la hora de que... ...sean más los hermanos que puedan acompañar... ...a su titular ese día, ¿no? Yo creo que se ha dado un paso importante, ¿no? Era necesario, ¿no? Es algo que debería ser... ...no tendría ni discusión, ¿sabes? Porque creo que es un día importante... ...para la historia de la hermandad... ...en la que deben participar... ...el máximo de hermanos posible. Alfonso Cortés, en la rueda de prensa... ...anuncia... ...son unos 70 hermanos aproximadamente... ...pero que detrás, además de la parihuela... ...van a ir más hermanos, ¿no? Yo creo que es una buena decisión... ...o al menos esa es... ...la apreciación que tengo ya... ...no solo como periodista... ...sino como cofrade, ¿no? ...que se puede ir acompañando... ...al titular este día. Hombre, deja claro y deja ver que, bueno... ...la cofradía, no solamente... ...o por lo menos un grupo de hermanos... ...amplio, no es tan solamente para la idea... ...en que el Cristo sale con el paso, la banda y demás... ...sino que un hecho tan importante... ...como dice Alejandro, para la historia de la cofradía... ...esos hermanos quieren acompañar... ...de una u otra forma a la imagen... ...y eso, quiera que no desagradecer... ...porque bueno, no todas las cofradías... ...se ven respaldadas de esa manera por los hermanos... ...entonces, vamos. Os voy a poner en un compromiso... ...no sé si os da la sensación que durante los últimos años... ...se ha utilizado un poco al resto de hermandades y cofradías... ...para rellenar el cortejo del Viacrucio... ...al menos es la sensación que tengo... ...y también como el Viacrucio está cogiendo más fuerza... ...también los últimos años... ...si es verdad que la gente se implica más... ...parte de la cofradía... ...no sé si se ha sido a lo mejor la época... ...la década, el principio de la década de los 90... ...principio de los 2000... ...que había menos hermanos... ...que querían participar... ...las hermandades y cofradías... ...tanto de penitencia como de gloria... ...han sido un poco de relleno, ¿no? Bueno, las cofradías... ...son muchas la ocasión a lo largo del año... ...en la que nos podemos llegar a sentir de relleno... ...porque al fin y al cabo... ...a ver... ...tú verte en el compromiso... ...de salir acompañando a una imagen que no es la tuya... ...sabes, con tu cirio o lo que sea... ...el bacalao o las varas... ...en otra salida que hay durante el año... ...pero... ...que yo pienso que cada hermandad... ...si sale a la calle... ...sale la hermandad con sus hermanos... ...distinto que para algo extraordinario... ...pues te invita a una hermandad... ...porque tenga muchos lazos de unión... ...o una cofradía hermanada... ...eso es otro tema... ...pero que tengan que ir todas las cofradías... ...a la fuerza... ...lo veo un poco... ...negativo pero bueno... ...y más tú como miembro de Junta ¿no?... ...que tendrías que ir en este caso... ...hay que ir... ...hay que ir... ...pablo, Cristina ¿qué pensáis de... ...si han servido las hermandades de relleno? ...hombre yo creo que un poco... ...eh... ...de relleno sí... ...es decir... ...eh... ...no... ...a ver cómo lo puedo decir... ...hay días en el año que bueno... ...sí que es verdad que se tira más... ...por a lo mejor... ...un poco trabajo... ...por parte de la cofradía protagonista... ...en ese momento... ...o por parte del hecho... ...eh... ...el evento religioso... ...la festividad que toque... ...sí que es verdad que se aprovecha... ...de las hermandades... ...o utilizamos a las cofradías... ...para suplir lo que no podemos... ...consigir de otra manera... ...o no queremos conseguir... ...entonces... ...eh... ...sí que es verdad que... ...deja entrever ese... ...ese... ...ese matiz... ...que estamos un poco para lo que... ...eh... ...convenga en cada momento ¿no?... ...pero bueno... ...eh... ...hay ocasiones que... ...por ejemplo el Corpus... ...sí que es verdad... ...que las hermandades tenemos que ir sí o sí... ...entonces... ...que... ...que el esplendor de la fiesta sea... ...más o menos... ...y se vean... ...destacadas las cofradías... ...bueno... ...al fin y al cabo... ...las cofradías tienen que ir sí o sí... ...y... ...y lo demás es... ...eh... ...otra historia pero bueno... ...Cristina... ...tú asientes con la cabeza... ...sí hombre yo creo que a ver... ...que muchas veces las cofradías... ...hacemos ese papel de relleno... ...pero también creo que hay... ...situaciones en las que es estrictamente necesario... ...que... ...que estemos ahí... ...como ha dicho Pablo el Corpus... ...eh... ...la patrona que ya no se deben convertir... ...sino una obligación... ...como en algo a lo que... ...verdadamente... ...tengamos la... ...las ganas o... ...o la obligación... ...no la obligación... ...como he dicho no la obligación... ...pero sí la sensación... ...la sensación de que sí queremos estar presente... ...también creo que desde el punto de vista de las cofradías... ...tenemos que hacer un... ...un esfuerzo en conciencia a los hermanos... ...de que hay situaciones en las que... ...tienen que estar presentes... ...porque son momentos muy importantes en las cofradías... ...y creo que quizás eso... ...hay cofradías que sí se pueden permitir el hecho de... ...hacer cualquier acto y saber que va a tener hermanos... ...porque hay cofradías que tienen muchos más hermanos... ...otras que no... ...pero sí creo que es un importante papel de concienciación... ...también de los hermanos... ...y de hacerlo sentir parte de la cofradía. Es importante ¿no? ...hacerlo sentir parte de la cofradía... ...y que el lunes por ejemplo el Vía Crucis... ...pues no veamos esa sensación que hay muchas veces de... ...están las hermandades y los hermanos de la cofradía... ...o no están ni se les espera ¿no? ...yo creo que en el caso del despojado... ...si van a estar y se les va a esperar ¿no? ...seguro, seguro. ...es una hermandad además con mucho tirón... ...el colegio además desde por la mañana... ...también hay que decirlo que desde por la mañana... ...es muy temprano, no es la mañana... ...la iglesia de... ...bueno el santuario de María Osiliadora va a estar abierto... ...con diferentes actos para preparar esta salida... ...del Vía Crucis... ...también es que se ha implicado mucho a la comunidad... ...al colegio, a los hermanos... ...para la celebración del Vía Crucis... ...yo creo que en este caso el despojado... ...la ha hecho bastante bien ¿no? ...durante todo el año. Generalmente el despojado una de las cofradías... ...en cuanto a la relación con... ...tanto con la orden que tienen... ...como con el colegio que les rodea... ...siempre es muy buena y han sabido... ...siempre sacar el máximo provecho. Esperemos que todo salga bien... ...la temperatura dice que va a ser buena... ...agradable para este lunes... ...Vía Crucis importante porque es el que abre... ...la semana... ...bueno en este caso la cuaresma en Cádiz... ...y un Vía Crucis que ayer... ...bueno anunciamos a través de las redes sociales... ...en la parroquia de Santa Tomás... ...podríamos decir que histórico... ...la imagen del Crucificado que se encuentra en el altar... ...que como nos ha dicho hoy además el párroco... ...no se sabe la fecha concreta de que se tallase ese... ...ese Cristo va a salir por primera vez... ...en Vía Crucis por el barrio de la Laguna... ...será un poco raro el 29 de marzo... ...pero yo creo que hay que estar allí ¿no? ...para vivir este momento porque Puerta Tierra... ...también es cofrade ¿no? ...podríamos decir ¿no es importante? ...yo creo que sí que cada vez... ...los barrios así un poco más alejados del centro... ...creo que son donde se está moviendo ahora... ...o donde debe moverse incluso... ...todo este movimiento de las cofradías... ...porque es tristemente necesario a la hora de evangelizar... ...en los tiempos que estamos ahora mismo. ...el 29 como les digo ese Vía Crucis... ...¿qué os parece que un párroco joven además... ...que además va a contar también con la implicación del colegio... ...de amor de Dios... ...tenga esta iniciativa de... ...bueno pues voy a organizar un Vía Crucis... ...me voy por las calles del barrio de la Laguna... ...dice que tiene pensado pasar por delante de residencia ¿no? ...para visitar a los enfermos... ...creo que no es una mala idea para nada... ...pero parece que la gente se mueve ¿no? ...y dentro de las iglesias en Cádiz... ...siga habiendo ese movimiento... ...¿qué os parece? Bueno yo creo que la verdad que es positivo... ...al fin y al cabo todas las cosas que se vayan haciendo... ...es positivo para el mundo cofrade... ...y también indirectamente para nosotros... ...entonces si es verdad que quizás en un barrio... ...en el que no hay un movimiento cofrade... ...como pueda verlo en el centro... ...es muy positivo que surjan cosas nuevas... ...y sobre todo que haya colaboración ¿no? Yo estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho Alejandro y Cristina... ...pero sobre todo esto es muy importante dar los pasos... ...poco a poco y bien es decir que... ...no por cualquier movimiento... ...ya tenemos que tirar la casa por la ventana... ...es decir esto... ...es perfecto que en cuaresma una parroquia además con un colegio al lado... ...con mucha gente, muchos feligreses... ...tengan una vida cofrade o cuaresma lo podemos decir... ...pero claro, esto hay que intentar que no conlleve o no termine... ...en otro intento de cofradía, en otro movimiento a lo mejor que... ...se ve que Cádiz tiene muchas cofradías... ...y no necesariamente necesita más... ...hay que cubrir las que ya están... ...y no hacer más porque no damos abasto... ...ni en cargadores, ni en hermanos... ...y se ve que bueno... ...si es un movimiento que va a tener su... ...su peso digamos... ...en un acto religioso de piedad como es el Vía Crucis... ...perfecto, esperemos que sea así... ...queden los pasos poquito a poco y bien. Bueno y ya lo último y rápido antes de marcharnos... ...comunicado de la banda de la Soledad de la Algaba... ...ayer por la noche también sobre las 10 y media... ...anunciando que la hermandad del prendimiento... ...había roto su relación para poder salir el lunes santo... ...de hecho la banda anuncia que se va a plantar el lunes santo... ...a las puertas del Carmen... ...para obviamente cumplir ese contrato que tiene con la hermandad... ...la hermandad hemos contactado con ellos esta mañana... ...dice que esta tarde va a emitir un comunicado... ...otro lío importante a 40 días del Domingo de Ramos... ...el año pasado tuvimos el perdón... ...este año parece el prendimiento ¿no? Noticias que sorprende a estas alturas del partido ya digamos... ...pero bueno esperemos al comunicado de la cofradía... ...a ver cuáles son las razones... ...cuáles han sido los motivos que ha llevado... El 2 de marzo es cuando le comunican que no quieren... Bueno veremos el prendimiento como relaciona... ...y cuáles son las noticias que nos dan. Bueno esperemos que... ...decían que tenían montadas hasta las marchas ¿no Cristina? O sea que... Deja de ser al fin y al cabo una fecha muy cercana... ...para romper un contrato... ...pero hay que esperar a ver lo que dice la cofradía... ...claro pero si es verdad que es un poco... ...prematuro es de cualquier punto de vista. Ale ¿podremos ver el lunes santo dos bandas tocando en la puerta del Carmen... ...o esperemos que todo esto son soluciones? Que aprovechen y la metan en la Cruz de Guía o... ...no sé. Bueno esperaremos a ver que dice... Yo no sé qué iría con dos bandas la verdad. Esperaremos a ver que dice la Junta de Gobierno esta tarde... ...en un comunicado oficial que van a emitir... ...Rafael Galeano como les digo el hermano mayor... ...nosotros no hemos puesto en contacto esta mañana con ellos... ...dicen que esta tarde se va a aclarar... ...al menos por la parte de la hermandad... ...lo que pasa que sí sorprende... ...que un 2 de marzo te comuniquen... ...que oye no cuento contigo el lunes santo. Sorprende demasiado... ...es la noticia negativa de esta semana... ...que hemos empezado esta cuaresma... ...el miércoles comenzamos... ...ese miércoles de ceniza... ...y a Alejandro, a Cristina y a Pablo... ...os doy las gracias por estar... ...esta mañana en El Mirador en Cuaresma... ...ya os espero aquí todos los viernes... ...yo ya os espero en esta silla... ...todos los viernes... ...para que vayamos comentando... ...la cuaresma que nos espera... ...que espero que sea buena ¿no Alejandro? Esperemos que sí... ...intensa parece que va a ser... Intensa va a ser... ...vamos a comentar por supuesto... ...ese vía cruce que tendremos el lunes... ...que esperemos que todo vaya muy bien... ...y más temas que irán surgiendo... ...a los tres... ...os doy las gracias por estar esta mañana... ...en El Mirador en Cuaresma... ...y a ustedes pues ya le emplazamos... ...al lunes que El Mirador retoma... ...su horario habitual... ...así que a partir de las 9 y media de la mañana... ...estará otra vez Miguel Velasco... ...para pues comentarnos toda la actualidad... ...que haya sucedido durante el fin de semana... ...y el propio lunes en Cádiz... ...y por supuesto en España y en el mundo... ...y también tendremos... ...todas nuestras secciones habituales... ...del Mirador... ...pero a las 12 y media... ...como ya lo estamos haciendo... ...desde el miércoles de Ceniza... ...estará este Mirador en Cuaresma... ...para hablarle... ...de la actualidad Cofrade... ...que por supuesto el lunes lo tenemos que hacer... ...mirando a Salesiano... ...que prepara esa tarde... ...el Vía Cruci... ...como les digo... ...que disfruten el fin de semana... ...de este último fin de semana de Carnaval... ...porque oficialmente ya es el último de Carnaval... ...pónganse ya ese... ...disfruten con el disfraz... ...prepárense para una nueva Cuaresma... ...y les espero el lunes a partir de las 12 y media... ...Miguel Velasco a partir de las 9 y media de la mañana... ...y como siempre les deseo... ...que se lo pasen bien... ...que sean felices... ...y que Dios les bendiga... ...hasta el lunes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!